Ovil, ten, ponte esto. Es para la escena del comedor. Y esto. ¿Sí? ¿Así? No está mal, ¿eh? Ponle el delantal. Enseguida. ¿Qué te parece? Muy bien, de acuerdo. Ven de prisa, ¿eh? El rodaje de una película puede compararse con un trayecto en diligencia por el oeste. Al principio todos esperan hacer un viaje estupendo, pero pronto empiezan a preguntarse si llegarán algún día a su destino. Buenos días, señor. Perdona que le moleste, ¿no me reconoce? Soy Lajoie, el nuevo regidor. Ah, sí, sí, por supuesto. Quería hablarle del coche para el accidente de Pamela. Sí. Tenemos que escoger entre estos dos. ¿Estos dos? El blanco estaría bien si pudiéramos pintarlo de azul. ¿Es posible? Sí, es posible, sí. Dos mil francos. ¿Dos mil francos por pintarlo de azul? No, 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 lo dejamos como está. Por lo menos será completamente blanco. ¿Por qué no me propone este, que es oscuro? No, este es el de Jean François, el ayudante. Ah, el de Jean François. Bueno, a lo mejor no le importa vendernos, ¿no? Te lo preguntaré. Háblenlo con él. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Hola, Damián. Unas veces tiene la respuesta y otras no. ¿Le ha gustado el sitio? Creo que es el más indicado. Sí, me ha gustado. Tenía usted toda la razón. Además, todo ha ido bien. Hemos tenido una suerte increíble con el tiempo. Me alegro mucho. ¿Quiere que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora mismo. Todavía no han empezado a construirlo. No tengo más que el plano. Ah, el plano. Mire, el interior estará completamente amueblado. Es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tableros. Espere, espere, espere. Puedo asegurarle que la cámara no estará nunca en el bungalow. La cámara quedará fuera. Y rodaremos el bungalow por la ventana. Así que solamente se verá la cámara. Lo único que importa es la cámara. De acuerdo, de acuerdo. Hasta luego. Ah, Ferran. Hola. Eh, siento molestarle con todo esto, pero he vuelto a hablar con los americanos y hay que atenerse al tiempo previsto. Hacer la película en siete semanas. ¿Siete semanas? Sí. ¿Cree que será posible? La verdad, temo que siete semanas sea un poco apretado. Por supuesto, si necesita tres o cuatro días más de rodaje con un equipo reducido, tampoco pasa nada. Pero hay que acabar con los actores el 31 de octubre. ¿31 de octubre? Sí. Bueno, revisaré otra vez el plan de trabajo con Jean-François, de acuerdo. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Siete semanas. A cinco días por semana, 35 días. Me va a ser imposible terminarla en 35 días. ¿Qué? Quería que la viera usted. ¿Esto qué es? Es la peluca de Severín. Ah, la peluca. Sí, la peluca de Severín. Me parece un poquito clara. Sí, es un poco clara. No sé, francamente no sé qué decirle. Háblele usted con Joel y ella que hable con Walter. Ya sabe, Walter es el operador. Que lo vean los dos y decidan ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. El atrezo quiere enseñarle no sé qué. ¡Bernard! Llaman al señor Bertrán al despacho de producción. Mire, señor, hay cinco. Es para la escena del final. Ah, sí, sí. La escena del final. ¿Cuál quiere? Espere, es para Alfons y él no tiene las manos muy grandes. Así que cogeremos la más pequeña. Esta parece que va bien. Sí, esta. El equipo de Pamela, que suba proyección, por favor. El equipo de Pamela, que suba proyección, por favor.